Esto es Music Zone, yo soy Nicole Barroso y me acompaña Rafael Dragex. ¿Cómo estás? Bienvenido a Más 23. Muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias Nicole a Más 23. De verdad, mi nombre es Rafael Dragex, líder productor de música electrónica. Bueno, agradecido con la oportunidad de estar aquí y presentar mi nuevo single. Rafael, ¿hace cuánto empezaste con esto de la música? Bueno, llevo ya experimentando desde los 16 años, he tratado de enfocarme en muchas cosas en la vida, pero más lo que me llama la atención siempre ha sido la música electrónica, desde los 8 años. Pero ya a los 16 me metí a la producción y como DJ también, para disfrutar esta aventura, de verdad que es lo que siempre he soñado también. Has soñado desde pequeño, debes tener alguna inspiración como DJ electrónico, DJ producer electrónico. ¿Quién fue esa persona que te inspiró? Yo soy buena pregunta, Nicole, miren. Lo que me inspiró como DJ fue a Leso, como DJ. Cuando vino en 2013 a su concierto, primera vez en Panamá, yo tenía como... En 2013 tenía 16, si no me equivoco. Estabas pelado todavía. Estabas pelado. Me colé a esa fiesta. Mentira, eras de eso. Yo era menor de edad. Mal portado. Te colaste y entonces ahí... Pero disfruté ese momento. De verdad. Estabas enganchado con él. Yo me enganché con canciones como City Dreams, que fue una de las... De verdad que fue una gran canción que innovó bastante en lo que es la electrónica. Un género que empezó a entrar ahí. Claro, la electrónica ya lleva como de los 80, como viene siendo el house, el pop, el funky. Pero ya era más EDM, Electronic Dance Music. Es donde innovó como Aleso, como lo acabo de mencionar antes, Avicii y otros ahí que acabo de entrar también Martin Garrix. Pero Aleso fue el que me inspiró como DJ. ¿Y por qué decidiste hacer música electrónica que otro género musical? Por ejemplo, ahorita mismo está muy de moda y está liderando los charts de música, los charts, ajá. Claro. La música urbana y ahora pues los corridos. ¿Tú piensas que la electrónica se ha quedado a un lado o qué está pasando? Yo siento que la electrónica tuvo un bajón como para el 2015. Ok. Pero el tema es que ya la electrónica está experimentando como otros géneros que están entrando. Porque al fin y al cabo la música es un solo lenguaje, es un lenguaje universal. Y la electrónica se está adaptando a otra tendencia igual, como casi similar al reggaetón y todo. Pero si te pones a ver como el urbano, está como recogiendo lo que tiene la electrónica, como el house. Ok. Muchos de esos ritmos al fin y al cabo. ¿Como el tecno también? También el tecno, muchas cosas así. Pero la verdad, la electrónica no es que se ha quedado abajo, en mi opinión, sino trata de buscar una evolución, un avance nuevo, otro nivel. Y fusionarse ahí con otro. Y fusionarse ahí con otro género. Por ejemplo, yo sigue música electrónica como el Progressive House, el Eletro House. Ok. Pero trato de ser como más funky, más pop, más variado, pero como tratando de no ir tanto al urbano, sino para no tener el enfoque de así como, que sea como urbano, que sea electrónico, pero adaptando a otro sonido de otro género. Súper, Rafael. Y ahora estás de promoción con tu sencillo Ningún Lugar. Hablemos de esto, Ningún Lugar. ¿Qué pasó con ese lugar? ¿No quedó en nada o qué? Bueno, Ningún Lugar. Un saludo a mi hermano Sammy de Wizard, que siempre me ayuda con todas mis producciones. Él es mi coproductor. Él siempre me ayuda dentro de las posibilidades, la creatividad, todo lo que es la mezcla y todo de las cosas que viene. Ah, él hace como la remasterización. El remaster, todo lo que sea. En las escualizaciones y todo. Incluso siempre me ha apoyado desde el día uno. A Sammy yo lo conocí, que es el que canta mi canción. Que de verdad lo va a ser bien. Porque mira, eso es algo muy importante. La gente dice, ¿será que él es DJ o es cantante de la canción? O sea, ¿cómo podemos explicarle eso a las personas para que entiendan que no eres tú el que canta, sino que eres el que produce? El que produce como DJ. Y tú buscas una persona que sea la que sea la intérprete. Ok, si veamos, vamos a hacerle un ejemplo así de sencillo. El DJ es artista también. Ok. Vamos a mencionar como los urbanos. Roshan, DJ Luyan. DJ Luyan. Dímelo, Flow. Dímelo, Flow. Son DJs y productores. Ok. Pero ya si yo me enfoco ser DJ en el escenario, pues. O sea, tocar en el escenario. Claro. Claro, mi gran sueño siempre ha sido como un ultra Miami, un Tomorrowland. Eso es stage, tocar ahí. Pero antes de llegar ahí, tengo que hacer mi trabajo. Claro. Que es producir mi propia música. Para que la gente reconozca que, hey, esto es un artista que hace su propia música. Pero bueno, volviendo al tema acá que me acabas de preguntar, Nicole. Sí. El tema es, yo como productor y DJ, hago la canción. Y yo le digo al artista, hey, te choteo para que cantes y hagas la composición. Y. Claro. Hacemos una colaboración. Claro, yo soy el artista principal porque te hacen la canción, pero tú eres el que cantas. Haces tu composición y todo, tranquilo. Y así se organiza. Por eso sale Rafael Dragets, Fishery, Sammy de Wiza. Que es el artista. Bueno, Rafael, nada más le queda a las personas que están en sintonía de Más 23, a que estén pendientes a tus redes sociales para que vean todo lo que vas a sacar de ahora en adelante. Que le den play también a ningún lugar. Y por supuesto que lo vean aquí por Más 23, presentales tu video musical junto a tu artista también. Bueno, están todas las plataformas digitales de ningún lugar. Se estrenó ya hace rato, pero están todas las plataformas como YouTube, Spotify, Apple Music, como todas las plataformas están disponibles. Así que quiero que lo disfruten y vengo con más temas en nombre de Dios. Así que bueno, Nicole, pendiente que voy a venir con más temas. Ya saben, pendientes. Y aquí lo dejamos con ningún lugar. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!